como se notan las frecuencias por dios pero esa viene fuerte desde allí y esta es desde allí y la nube nube buena entre comillas lo demás aluminio a punta pala ese color es aluminio en aluminio hay un montón de cosas más lo que sí sé seguro es que ese color y con el billo ese que mira esparzó y te molesta los ojos es de la mierda del aluminio cuando es rojo el barrio increíble ayer al final llovió qué es lo que se ve cielo metálico lleno de nubes entre comillas llenos lo que son las tridimensionales son nubes buenas bueno no es buena que tienen que tener más más aluminio por dentro que te cagas y los rayos y lo demás es todo eso mierda veneno luego como se nota eso es lo que crea el club h y si si no tuviese óxido cállate a lo mejor le ha sido bueno también a lo mejor lo ha sido bueno ten en cuenta que el óxido se supone que sería como se hace tres más o menos se supone bueno más o menos y rotura que tienen como tienen el cielo como se nota en cuando me tiró dos o tres días llevo tres creo bueno hoy todavía no le metió ni una metiéndole bastante batería porque ayer creo que fueron tres o cuatro cuatro me parece a mí antes de ayer otras cuatro creo el otro día también la cargo la pongo la pongo a carga otra vez cuando antes de que pasen las cuatro horas que tarda en cargar por la pongo a la mitad más o menos la pongo y dura una hora por lo menos y así dándole caña y mira cómo se nota el azul ese eso no es un azul de cielo normal a la gente que no conocen estas cosas os lo digo el azul es azul el cielo tiene un color azul y las nubes ya está y las nubes son de una forma que en los últimos años están sacándole nombres cada vez a más nubes claro normal me cago en los muertos si ellos son gente del sistema del sistema este que utiliza la geoingeniería para envenenar y para cargarse el planeta para dominar el planeta entero más todavía sabe mismo no van a estar cobrándonos un pastiza por el agua de eso ya no lo cobran pero bueno son impuestos y todo rollo ese el azul es azul y las nubes son nubes ya está no una nubas largas unas nubes partidas una nube que no sé que uno una nube mamamuna eso son frecuencias y son nubes químicas ya está nubes hartas químicos cuando escuchéis nubes hartas química cuando escuchéis los cúmulos limpios los cúmulos limpios se me ha ido el nombre se me ha ido el nombre como era las nubes mamamú las que son un montón de de círculos un montón de círculos esas son nubes nubes de geoingeniería también de la frecuencia y ahora dice que le iban a poner nombre a tres nubes nuevas a tres nubes nuevas a ver como si la tierra cambiase de vez en cuando 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 a ellos les sale de los cojones y te crea hacer nuevas cosas nuevos cielos algo que debería de ser como universal por decirlo de una manera un cielo un cielo y ya está todo lo que sea un cielo distinto a un cielo normal es un cielo modificado ya está y que no nos echen el marrón a nosotros que nosotros no contenga no contaminamos casi nada si es más de la basura que tira la gente que si esto que si lo otro vale pero en cuántos sitios la basura los reciclajes los plásticos lo que hacen es enterrarlos en un montón de sitios en un montón de sitios bueno los que sigan a las cosas oficiales ellos allá están cometiendo un grave error porque están poniendo en peligro la salud de su gente y su propia salud los que sepan lo que hay usted de decirlo decir lo que os suele apoya lo que diga la gente porque si ellos no se dan cuenta habrá que decírselo también pues no te ponen seguro seguro no no te dicen las normas para estar en tal sitio tienes que aceptar cosas para tu protección es para tu protección por no te protegen ellos siempre están diciendo que te están protegiendo que te están protegiendo por si tú sabes algo más que no sepan tus amigos o tus familiares díselo no no te cortes mira eso eso de ahí es de los polímeros de cuando le caen los polímeros que se le queda colgando de aquí aquí empieza a romperse a quemarse a quemarse a quemarse a quemarse luego somos nosotros sabes somos nosotros los que nos cargamos el mundo mira aquí empezaron a colgarse a colgarse a colgarse mira 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 ahora no se ven los polímeros porque he quitado un montón a ver otra hoja más había una que la había curvado esto será lo ha quemado eso también a la puntita por supuesto era esto empezaron a colgarse a colgarse y yo cuando muevo la hoja pues van cayendo van cayendo se van cayendo las de abajo y se van quemando hasta que se corta a ver había esta no y esta es esta es donde se le enredan la los polímeros es que es increíble mira ahí ahí quemado de que de los polímeros CO2 y CH3 esto para esto te te para la caída del cabello te la para y además que te pone el pelo más más grueso más y parece te da la sensación de que tienes más pelo que llevo meses ya probando los dos meses o por ahí y cada y probando como siempre me he hecho luego me tiro a la temporada sin echarme y luego me he hecho otra vez luego y cuando me tiro a la temporada sin echarme me miro a la cabeza y me veo el pelo más fino más más hecho polvo sabe cuando cuando me ducho y me toco el pelo se toca el pelo muy fino muy fino muy fino pero cuando me me tiro en un día nada más que me eche esto te lava y es como si estuviese el pelo más más grueso como más fuerte sabe como más fuerte increíble yo lo que hago es esto me he hecho tres veces o cuatro veces y ya está me huago un poco bueno me huago me refriego un poco la cabeza y ya está y ya está esto voy a empezar hoy a salir le he hecho algunas veces CO2 de este bueno si me de este la mezcla esta pero hoy voy a empezar a echarle todos los días le voy a echar dos veces al día porque las otras cosas que siembro que se me queman todas que se me queman todas yo digo ya tan malo no soy yo para tener una planta o algo sembrado no yo malo de que lo que pasa es que los polímeros caen a punta pala pero a punta pala y tú los ves como se enredan y ves como se rompen la hoja ahí y no se acuenta uno no se acuenta uno hasta que te paras y te leas a mirar a mirar a mirar y dice hostia esto es de esto deja causa y efecto o causalidad mira eso que se ve ahí creo que lo estoy grabando eso es uno de la de los hijos estos son hijos estos son hijos esto lo siembra y te sale una planta derecha eso es uno de los hijos por aquí puse otro ahí lo puse ahí estaba caído por ahí abajo y lo puse a ver si coge lo he puesto esta mañana la batería llevaba una hora y media cargando o casi dos horas la he puesto y me ha durado cuatro minutos sabes cuatro minutos y se ha puesto eso negro eso de ahí y esto de ahí se ha extendido para allá no sé si lo grabé antes antes de poner la batería hace unos minutos y voy a añadir otro clic y voy a explicar por qué porque a ver yo pongo un clic luego otro luego otro pero claro no explico por qué he puesto este por qué he puesto el otro que tiene sus cosas su tostería su tostería pero bueno el cuento dos baterías dos baterías hacia una porque puse una que me duró cuatro minutos por ahí pero antes no había puesto ninguna cierto entonces una batería y del cielo químico todavía sigue pero ya es más más sólido en un cielo más más de nueve naturales y y y vamos a ver cómo se pone ya las otras se han crecido esta no ha crecido mucho la verdad cuando está creciendo ya hay nueve buenas tridimensionales pero mucho aluminio y lo hace el color carga como se ha tirado casi todo el verano con él con el azul es apagado azul metálico azul claro azul metálico claro en los químicos la pesa de químicos para que llevo unos meses que no le doy no le he hecho la cuenta en realidad de que le echaba estos años atrás esto lo que le echaba estos dos años que han pasado no lo sé no lo sé yo actúo como por instinto y cuando tengo que parar por algo porque me da esa sensación pues paro y cuando tengo la sensación de que le tengo que meter caña pues estoy atento a la azotea ¿me entiendes? cuando no siempre estoy atento desde luego pero que subo más, me quedo más tiempo arriba, grabo algo, le metí una batería, le hago una seque en el tubo, le... es según como... la sensación que me de hoy por ejemplo, bueno llevo tres días me parece a mí, que me comenzó a dar otra vez las ganas estas de... de la caña lo digo así de una forma... de una sensación ya está hehehe